Muy buenos días a todos. Señor rector magnífico, presidente de la Junta Rectora, querido Jesús, alcalde de la ciudad de Zamora, presidente de la Diputación, consejera y el resto de autoridades, la delegada territorial, a Fernando y, por supuesto, un saludo muy cordial a Juan Andrés, que efectivamente, como muy bien decía Jesús, todo el mundo dice que te vas, que te vas, pero todos sabemos que te quedas. Quiero saludar, como ya he dicho, a las autoridades, a los profesores, a todas las alumnas y alumnos, el personal administrativo de servicios que es tan fundamental para cualquier administración pública y, por supuesto, para la UNED también lo es. Señoras y señores, muy buenos días. Yo cuando me sorprendió la llamada de mi amigo Aquiles Magide para que participara con la elección inaugural en la solemne inauguración del curso académico 2021-2022 de la UNED aquí en Zamora, no me lo pensé. No sabía yo en aquel momento que se iba a producir también este más que merecido reconocimiento para Juan Andrés, ¿no? O en la persona de Juan Andrés. Yo, querido Juan Andrés, sabes que, en fin, tienes mi admiración, mi respeto, mi cariño y aprecio. Hemos tenido una colaboración al largo de los años por las responsabilidades públicas comunes muy estrecha, especialmente, como se recordaba, en materia de poner en valor lo que significó de desgarro la emigración en nuestra tierra, pero también de enriquecimiento para nuestra tierra y para Iberoamérica. Yo creo que tu labor ha sido más que reconocida en Zamora y fuera de Zamora, en España y fuera de España, y yo lo que te deseo es el mismo éxito en esta nueva ganadura personal y las nuevas ocupaciones en las que, por supuesto, vas a tener la inestimable colaboración de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, la mía personal. También quiero, bueno, pues agradecer y desear los mejores éxitos al nuevo director Antonio Rodríguez. Estoy convencido de que, como muy bien ha dicho Juan Andrés, va a saber afrontar los retos que tenemos todos por delante y, en especial, la universidad a distancia. Enhorabuena a los estudiantes graduados. Habéis recibido vuestros diplomas y yo, como ya se ha puesto aquí en valor, quiero reconocer vuestro gran esfuerzo personal durante mucho tiempo y también que ese merecimiento de los títulos que habéis obtenido es justificado y, en nombre de todos, pues os quiero agradecer ese esfuerzo y os quiero felicitar por ese reconocimiento y ese éxito que habéis obtenido. Y muchas gracias a la UNED, señor rector, por permitirme abordar un tema tan crucial para el futuro de esta tierra como es la educación como motor de desarrollo en España, aunque yo me voy a referir especialmente a Castilla y León y a Zamora. Yo creo que hoy todo el mundo tiene claro que es obvio que el desarrollo económico y social es lo que solo se puede garantizar mediante un modelo productivo basado, por un lado, en el conocimiento y, por otro lado, en la innovación. El capital humano, el capital intelectual, las habilidades, las destrezas de las personas son la base esencial de la prosperidad social y eso es algo que se forja en el sistema educativo. Y se forja acompañando día a día a los alumnos en el desarrollo de su personalidad, no solo para contar con un personal cualificado en el mundo económico, sino también para aportar a las personas capacidades, criterios con los que poder afrontar la avalancha de información, por ejemplo, que recibimos de las redes sociales. La educación es desarrollo. La apuesta por la educación no puede entenderse como gasto, sino como inversión. Esto creo que debería cambiarse en los programas de contabilidad de las administraciones públicas. Porque si la educación es desarrollo, de ahí la importancia que hemos conseguido desde Zamora, desde Castilla y León, en dotarnos de un sistema educativo público de éxito en nuestra comunidad. Saben ustedes que en Castilla y León lideramos todos los rankings de los informes independientes y el sistema educativo de Castilla y León está situado entre los mejores sistemas educativos del mundo. Esto no es fruto del azar, es fruto en primer lugar del esfuerzo de toda la comunidad educativa. Los estudiantes en primer lugar, los docentes, por supuesto, las propias familias y todos quienes trabajan en la comunidad educativa. Pero también hay una voluntad política por ser líderes en educación. Hay un empeño de la Junta de Castilla y León recogiendo el sentir de toda la sociedad de nuestra comunidad de hacer una apuesta irrenunciable por el sistema educativo. Yo creo que la idea de la educación como mejor garantía de futuro es algo que está arraigado en el imaginario colectivo en Zamora y en Castilla y León. La valoración del mérito, del esfuerzo, de la capacidad pertenece desde hace décadas a nuestra forma de ver el mundo. La estabilidad de nuestro sistema educativo nada tiene que ver con el inmovilismo, todo lo contrario, porque para mantener nuestra privilegiada posición en esos informes independientes como PISA o como TIMSS requiere un esfuerzo de innovación permanente. Es verdad que hace falta resiliencia, pero también hace falta audacia para ser, por ejemplo, la única comunidad autónoma que en el curso pasado mantuvo la presencialidad al 100% en todas las etapas no universitarias desde el primer día hasta el último, porque entendíamos que la presencialidad con la máxima seguridad es lo que garantizaba la calidad, la equidad en el sistema educativo. Pero tenemos que seguir introduciendo novedades metodológicas como el plan de mejora de las matemáticas que se está desarrollando en estos momentos, o asumir retos nuevos como el de implantar de manera progresiva la educación gratuita de cero a tres años, contando con el sector público, con el sector privado. Vamos a comenzar el curso que viene con las niñas y niños que tengan dos años. Junto a la docencia de calidad, el desarrollo social requiere también un apoyo a la investigación. Debemos ser capaces de aplicar el conocimiento generado en la transformación de nuestra tierra, de Zamora, de Castilla y León. Y para ello es fundamental seguir apostando por la investigación, por incrementar las partidas que financian la investigación. Lo hemos triplicado en los últimos tiempos y seguir mejorando la transferencia del conocimiento. Pero debemos tener claro que la educación no solo es clave en el desarrollo de un territorio, sino también es fundamental en el desarrollo de cada persona. Es desde luego el principal ascensor personal y social, el sistema educativo. Desde luego ese es ese ascensor por excelencia de nuestra tierra. Y tenemos que conseguir que cada alumno, cada persona que estudia llegue a su máximo nivel. Y esto no se logra rebajando la exigencia. Todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es un refuerzo a esos estudiantes que más lo necesitan que lo precisan. Y desde luego para atenuar las desigualdades socioeconómicas y para avanzar en el paradigma de la educación inclusiva de calidad, que creo que eso es algo que hoy reconoce todo el mundo. Por eso me enorgullece muy especialmente que esas evaluaciones externas que se hacen del sistema educativo de Castilla y León nos pongan como ejemplo en la equidad. Hemos bajado nuestras tasas universitarias para retener y atraer el talento. Hemos apostado por nuevas líneas de ayudas, de becas, de bonificaciones para garantizar la igualdad en el ámbito universitario, pero también en el ámbito no universitario. Baste decir que el programa de gratuidad de libros de texto ha llegado a 93.000 alumnos, de ellos más de 5.000 en Zamora. El compromiso con el medio rural del que se ha hablado aquí, por parte de los que me han precedido en el uso de la palabra, es esencial en la idea de igualdad. No se puede entender un sistema educativo si no somos capaces de garantizar esa educación en igualdad a todas las personas, vivan donde vivan, y esto también es algo absolutamente irrenunciable. Por eso estas líneas generales de avance de nuestro sistema educativo adquieren máxima expresividad en un territorio concreto como es la provincia de Zamora, con 20.000 estudiantes. Ha crecido algo más del 1%, un dato que nos lleva a la esperanza. Una provincia con 2.612, con una buena oferta educativa y que estamos incrementando y mejorando. Podría destacar muchas cosas en inversiones, en nuevos títulos, pero quiero hacer una mención especial, destacar la gran apuesta que hacemos por las enseñanzas artísticas, con la nueva apuesta que hacemos por el Conservatorio Superior en la ciudad de Zamora. Y hoy no cabe hablar de educación conectada al desarrollo, un aspecto en el que la UNED es especialmente referente en nuestro país, como es la digitalización educativa. Para un territorio como el nuestro es fundamental, somos la comunidad autónoma, la región más grande de España y una de las más grandes de Europa, con 94.000 kilómetros cuadrados. Y es fundamental, por tanto, que esos avances en la digitalización tengan que sean tangibles. Voy a poner algún dato. Tenemos 1.300 centros educativos aproximadamente, extendidos a lo largo y ancho de la geografía de Zamora y de toda Castilla y León. Y hemos hecho una apuesta con todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España porque esos centros puedan disponer en algo que ya es una realidad internet ultra rápido en todos los centros. Pero no nos conformamos con eso. Todas las aulas, unas 16.600 aproximadamente, tienen conexión, pero van a estar mejor conectadas a ese internet ultra rápido. Me parece algo muy relevante. Ese salto a la digitalización va a mejorar la oferta educativa en Castilla y León y, por supuesto, en Zamora. Y también quiero hacer una breve referencia a la formación profesional cada vez más atractiva. Hay un importante aumento de alumnos, 2.400 en esta provincia y una oferta cada vez más amplia. Son 38 títulos, pero querría destacar las novedades. La guía del medio natural y tiempo libre en Puebla de Sanabria y en la ciudad de Zamora, los de atención a la dependencia y la elaboración de productos alimenticios. La formación profesional es desde luego clave para el desarrollo de los territorios con problemas demográficos porque tiene un alto grado de inserción laboral. Fija la población y, en especial, el talento joven al territorio. Por eso queremos apostar por la formación profesional agraria. En cuanto a la educación superior, su aportación al progreso es trascendente y creciente. Zamora cuenta con una muy interesante oferta de educación universitaria en perfecta convivencia la UNED de competencia nacional con el campus zamorano de la Universidad de Salamanca. A mí me parece fundamental seguir impulsando esa política de consolidación de los campus territoriales, campus viriato respecto de la Universidad de Salamanca y nuevos ciclos, el de desarrollo de aplicaciones 3D, interactivas y videojuegos. Pero lo es también muy importante apostar, como ha dicho Juan Andrés, por el campus noroeste de la Universidad de Educación a distancia. Quiero aprovechar esta intervención para agradecer la siempre inestimable colaboración de la UNED con el sistema universitario de Castilla y León, recoger el guante que me ha lanzado con muchísima habilidad, como siempre, Juan Andrés y la Junta de Castilla y León apostará, como no puede ser de otra manera, por la Universidad de Educación a distancia en toda Castilla y León y también, o mejor dicho, especialmente en Zamora. Quiero reconocer la labor de la UNED porque ha redondeado esa oferta, avanzando en iniciativas muy interesantes, como la UNED Senior en las zonas rurales, colaborando con la comunidad en el proyecto La Universidad en Casa, que ha apoyado nuestro sistema universitario, y también una colaboración que se sustenta en el convenio que firmamos en septiembre del año pasado y el centro de supercomputación que tiene su sede en León. La Junta de Castilla y León nos congratula contar con la mayor experta en educación a distancia de toda España, que es la UNED, para mejorar un sistema como el nuestro y nos enorgullece, por supuesto, contar con una educación sobresaliente en calidad, en equidad y con la audacia para seguir mejorando. Voy concluyendo. El sistema educativo, este modelo, es la mejor palanca para poder afrontar los retos que tenemos por delante. El desafío demográfico, la revolución digital y, por supuesto, el reto de la sostenibilidad. Concluyo. Quiero agradecer, muchas gracias a la UNED, de verdad, de corazón, a través del director actual, del director anterior, de Aquiles Magide, que fueron quienes me invitaron a participar en este acto. Y, por supuesto, felicitar el trabajo de las instituciones que colaboran con la UNED. También felicitar el trabajo de todo el colectivo docente, que ha quedado reflejado en los vídeos, de todas las personas que colaboran desde fuera. Y luego, se ha hablado aquí del alma de la UNED. Yo creo que también parte de ese alma de la UNED son los propios estudiantes que dan sentido y vida a una universidad como esta, que con vuestro esfuerzo, con vuestro trabajo, que solo sabéis vosotros lo que os ha costado esto. Hacéis posible que la UNED siga y hacéis posible que nuestra tierra siga mejorando y progresando. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haberme escuchado. Gracias. Gracias.